Buenas noches queridos amigos hoy les quiero hacer un material sobre el uso de las luces en las rutas nacionales y departamentales estamos obligados a encender las 24 horas la luz baja como ven en esta imagen para evitar confusiones luz baja son estas las luces que están dentro del faro esta es la luz chica o luz de posición mucha gente confunde esto con la luz baja y circula a veces en las rutas con estas luces chicas encendidas eso no es reglamentario y es multable tampoco sirve circular de esta forma con la luz chica encendida y los expansores los expansores son los faritos que vienen de fábrica generalmente por el envolvente del paragolpe en la parte de abajo tampoco reemplaza la luz baja no se equivoquen amigos porque no es la forma correcta de circular las motocicletas están obligadas a encender las luces las 24 horas en todas las rutas y calles del país está permitido instalar dos luces auxiliares pueden ser dos reflectores de este tipo en este caso esta camioneta está en falta porque tiene tres dos luces auxiliares como pueden ser también dos barras led que la patrulla caminera equipara con luces auxiliares pueden instalar dos no más de dos este tipo de faritos también son luces auxiliares todas las luces que no vengan de fábrica son luces auxiliares y reitero se permiten instalar dos pero todos deben estar tapados ambas luces auxiliares siempre tapados en las rutas nacionales y departamentales las 24 horas solamente se puede destapar en caminos internos caminos vecinales cuando uno viaja al interior y entra por los caminos descampados ahí se puede destapar estos faritos y usar con prudencia sin encandilar a nadie